Estoy cansado, me da rabia, ¿no? Yo quiero ver en la empresa de Entel al profesional más competente en comunicaciones, ¿no? Yo quiero ver de presidente de yacimientos al profesional más competente en hidrocarburos. Yo quiero ver, ¿no? De viceministro de deportes a la persona más competente con medallas y demás en ese ministerio. No una cría que ni siquiera profesional es, haciéndola de viceministra. Cuando no tiene ni idea de cómo manejar ese viceministro, eso es un insulto y esa es una ofensa para el pueblo boliviano. Y si les voy a decir de esta manera, así me vayan a vetar del más, el único mérito que debió tener seguramente, la quien ahora es viceministra de deportes, fue haber jugado con las pelotas de Evo Morales. Por eso tiene ese cargo, porque de otra manera no se explica.